Le quiero preguntar por un equipo que es el principal tema de conversación ahorita en los medios de comunicación, que es Atlético Nacional por el momento en que vive. Es atípico verlo en el puesto 19 del fútbol colombiano solo por encima de Patriota. ¿Cómo analiza usted ese momento que vive el equipo paisano? Pues hombre, mira, yo creo que Nacional ha sido una suma de errores desde hace ya un tiempo. Por el mismo sistema del campeonato, Nacional terminó ganando títulos. Se ganó una liga jugando muy mal y se ganó una superliga jugando muy mal. Entonces ellos mismos se han metido mentiras. ¿Por qué? Porque dicen, pues si así, si hasta jugando mal ganamos, ¿para qué nos vamos a poner a invertir? Más bien traigamos a los pelados de las divisiones menores, démosle oportunidad, cosa que no está mal, cosa que está muy bien, ¿cierto? Y los juntamos con los que ya están, que son los veteranos del equipo, que con eso podemos llegar a ganar. Y se estrellaron porque se dieron cuenta ya muy tarde que ese no era el camino. O sea, que primero los grandes que tenían ya estaban en declive, ¿cierto? Y los otros, los jóvenes que venían de abajo, estaban todavía muy en pañales como para poder sostener tamaña responsabilidad. Esa camiseta de ser el equipo más ganador del fútbol de Colombia. Eso no se da de la noche a la mañana. Entonces fue una estrategia absolutamente equivocada que han tratado de corregir con técnicos. Cambiando un técnico cada seis meses, como si ese fuera el problema, como si la gente fuera boba, que no da cuenta que el problema no está allí. El problema está en la elección de la plantilla, en la elección de los objetivos, que han sido totalmente equivocados. Un equipo grande como nacional, un equipo ganador como nacional, no puede poner ocho jugadores menores de 20 años en la plantilla. Eso es eso. Eso no se puede hacer. O sea, los jugadores jóvenes tienen tienen su oportunidad, pero poco a poco. Usted tiene que tener una base importante de jugadores que sostengan los resultados primero para poderle ir dando oportunidad poco a poco a esos jugadores jóvenes. Y le entregaron esa responsabilidad a toda esa cantidad de pelados que son muy buenos, que van a llegar a ser muy buenos en el fútbol colombiano, pero que sostener el 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 trajín de un torneo más la Copa Libertadores, más la competencia internacional, pues será una cosa muy complicada. Esa es la verdadera razón y lo están viviendo ahora. Y este técnico yo no creo que lo vaya a corregir si no traen cuando se acabe este primer campeonato los jugadores que reemplacen a los Duque, a Memín, a todos estos que ya están de salida y son jugadores de peso que puedan soportar a los jóvenes para seguir pasando penurias y vergüenzas en el campeonato. Gracias por ver el video.